Más textos disponibles en. Solución. Más fijo era que el sol. A las tres de la tarde en invierno y a las cinco en verano, pasaba Frasquita Yerena hacia el retiro, llevando sujeto por fuerte cordón de seda rojo, cuyo extremo se anudaba a la argolla del lindo collarín de badana blanca y relucientes cascabeles argentinos, a su grifón mosquito, pequeño como un juguete. El animalito era una preciosidad. Sus sedas gris acero se acortinaban revueltas sobre su hociquín, negro y brillante, y sus ojos, enormes parecían, tras la persiana sedeña, dos uvas maduras, dulces de comer. Cuando mosquito se cansaba, Frasquita lo cogía en brazos. Si por algo sentía Frasquita no tener coche, era por no poder arrellanar en un cojín de su berlina al grifón. Solterona y bien avenida con su libertad, Frasquita no se tomaba molestia sino por el bichejo. Ella lo lavaba, lo espulgaba, lo jabonaba, lo perfumaba con colonia legítima de farina. Ella le servía su comida fantástica, crema de huevo, bolitas de arroz. Ella le limpiaba la dentadura con oralina y cepillo. De noche, en diciembre, saltaba de la cama, descalza, para ver dormir al cusculeto sobre almohadón de pluma, bajo una manta microscopica de raso enguatado. De día, lo sacaba en persona, a tomar aire puro. Confiarlo a la criada. No faltaría sino que lo perdiese o se lo dejase quitar. Una esplenderosa tarde de abril, domingo, subiendo por la acera atestada de la calle de Alcalá, Frasquita notó una sensación extraña, como si acabase de quedarse sola entre el gentio. Antes de tener tiempo de darse cuenta de lo que le sucedía, se cruzó con un conocido, señor Machucho, don Santos Comares de la Puente, alto funcionario en el Ministerio de Hacienda. La saludó, sonrió y, según la costumbre española, la paró un instante informándose de la salud. Cuando el buen señor se perdió entre la densa muchedumbre que aguardaba el «desfile» de la corrida de toros, Frasquita percibió otra vez la soledad. El cordón rojo flotaba, cortado. Mosquito había desaparecido. Tenía Frasquita un carácter reconcentrado y enérgico, frecuente en las mujeres que han llegado a los cuarenta años sin la sombra y el calor de la familia. No grito, no alboroto. Afuer de solterona, temía a las cuchufletas. Miro a su alrededor. Ni andaba por allí el perro, ni nadie que tuviese trazas de haberse lo llevado. Interrogo a los porteros de las casas. Aviso y ofrecio propina a los guardias. Puso anuncios en los diarios. Voto una misa a San Antonio, abogado de las cosas perdidas. Mosquito no estaba perdido, sino robado, y el santo se inhibió. Los ladrones no son de su incumbencia. Al cabo de dos meses, no habiendo parecido el grifón, Frasquita enfermo de ictericia. Para espantar la tristeza la mandaron pasear mucho, entre calles, por sitios alegres y concurridos. Parada delante de un escaparate, en la carrera, de pronto el claro vidrio refleja una forma tan conocida como adorada. El encantín. Se volvió conteniendo un grito de salvaje alegría. Y lo mismo que cuando había desaparecido el perro, vio antes y la figura gallarda de Don Santos Comares, saludando y preguntando machacona y cordialmente. ¿Qué tal esa salud? Solo que, bajo el puño de la manga izquierda del empleado, entre el brazo y el cuerpo, asomaba la cabecita adorable, los ojos como uvas en sasón y se oye el cómico ladrido, de falsete, de mosquito, jubiloso al reconocer a su antigua ama. Hijo. Tesoro. Encanto de mi vida. Sealine. Se abalanzó ella para apoderarse del chucho, pero ya Don Santos, a la defensiva, daba dos para atrás y protege a la presa con un, señora. Indignado y escandalizado, que hizo volverse irónicos y risueños a los transeúntes. Me gusta. Ese perro es el mío, y ahora ya comprendo quién me lo cogió. Fue usted, usted mismo, aquella tarde, en la acera de la calle de Alcalá, declaró fuera de Cifrasquita, pronta a recurrir a Bias de Hecho. Señora. Repitió Don Santos, retrocediendo otro poco y dispuesto a vender cara su vida. Me toma usted por ladrón de bichos. Este perrito me pertenece. Lo he comprado, y no barato, por mi dinero. Lo tengo empadronado, y a nadie consentiré que me dispute su propiedad. Bien habrá usted leído en el collar mis iniciales y el nombre del animalito. Verá usted cómo atiende, cómo me mira. Mosquitín. No me conoces, hechizo mío. El perro, señora, cuando lo adquirí, venía desnudo de toda prenda. Este collar se lo encargué a Melerio, y le puse togo. Soy admirador de los marinos japoneses. Togin, Togin. Ya lo ha visto usted. Menea la cola. Frasquita, desesperada, sintió que dos lagrimas iban a saltar de sus lagrimales. La gente empezaba a formar corro, se oyan dicharachos. El de coro se sobrepuso a la pasión. Temblona, hablo en voz baja, roncamente. Bueno, señor Comares, bueno. Llévese usted lo que no es suyo. Cuando le dé a usted vergüenza tal proceder espero que restituirá. Creí que era usted un caballero. Hala usted, si tiene alma para aprovecharse de que me hayan robado indignamente. Así estamos en España, porque se consienten estas picardias. Y volviendo las espaldas, sin tender la mano a su contricante, tomó hacia la calle de Sevilla, seguida por cien miradas de curiosidad y chunga malebola. Su padecimiento se agravó. El médico que la asistía supo la causa moral que destruya aquel cuerpo y torturaba aquel espíritu, y al visitar para recetar aguas minerales al señor Comares, que era de sus clientes, le entero de lo que pasaba. No era el alto empleado ningún hombre sin corazón. Solicito ver a Frasquita, llevo consigo a Mosquito y lo coloco en el regazo de la solterona. Señora, yo estoy disgustado. Advierto a usted que disgustadísimo. No me es posible ceder a usted otra vez el perro. Pero se lo traeré siempre que tenga cinco minutos disponibles, para que usted lo acaricie y vea que está gordito y sano. Se burla usted de mí. Salto, furiosa, ella. En esa forma, no quiero que mi chuchín se ponga delante de mi vista. Traérmelo y quitármelo. Ni que usted lo piense, señor mío, que se ha figurado. Calmese usted, Frasquita. Considere usted. Todos somos de carne y hueso, todos tenemos nuestros afectos y nuestra sensibilidad. Desde que perdí a mi chico único, que daba tantas esperanzas, y de resultas a mi pobre mujer, y con una serie de penas que si se las contase a usted se enternecería, no hay a mi alrededor nadie que me acompañe. Resulta que le he cogido cariño al animalito. Es un gitano. Trateme usted todo lo mal que guste. No le devuelvo a togo. No, señor. Es ya una cuestión personalísima. Frasquita callaba, ceñuda, meditando. De improviso se alzó de la chais longue, se apoderó del perro, abrió la ventana y, alzando en el aire al grifón, exclamó, trágicamente. Intente usted robármelo otra vez, y va a la calle. Don Santo se quedó hecho un marmolillo. Bella ya a su togo estrellado sobre la acera, cerrados los enormes ojos, rota la cabezuela contra las losas, flojas las sedas, frías las patas. La mujer había vencido, la furia pasional arrollaba al tranquilo y nostálgico querer. A la mañana siguiente, Frasquita recibió una atenta esquela de Don Santos. El viudo le pedía permiso para frecuentar la casa. Así vería alguna vez a togo y le llevaría bombones de chocolate. No era posible rehusar. La triunfadora acogió amablemente al derrotado. A causa de la oposición de sus genios, congeniaron. Se habituaron a verse y a tolerarse sus mañas de almas rancias y solitarias, sus herrumbres de cuerpos en decadencia. Al cabo de un año, el perrito fue de ambos con igual derecho, y paseó en la berlina de los consortes. Pero el esposo siempre le llamó togo, y mosquito, la esposa. Emilia Pardo Bazan. Emilia Pardo Bazan, La Coruña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, condesa de Pardo Bazan, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazan fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.